La ley que abolía la esclavitud en Cuba fue publicada el 18 de febrero de 1880 por la Gaceta de Madrid, antecedente de nuestro actual Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, esta ley, denominada popularmente Patronatos y de la que se cumplen 130 años, no sirvió para acabar con la esclavitud en la colonia caribeña, donde continuó en la práctica hasta que en 1886 la reina regente, María Cristina, firmó la orden real que puso fin a esta ignominia. Desde principios del siglo XIX hasta 1867, año en que arribó a Cuba, el último barco negrero, llegaron a la isla algo más de 700.000 esclavos africanos. Si bien el sometimiento de otros seres humanos en la colonia española comenzó con la población indígena tras su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1494.